Hola a todos, esto es Mura de Bambú y yo soy Mura Hoy os traigo una marca nueva, no os tengo acostumbrados pero ha sido una grata sorpresa para mi se trata de una navaja Iacue de la casa Sabana Aventura darle las gracias a Iñari por confiar en mi y sin enredarme más os enseño se trata de la navaja Scorpion pero no es una versión cualquiera se trata de la versión de Damasco hoja de Damasco os la acerco un poco para que la veáis os la acerco un poco para que la veáis ahí podemos leer el nombre de la marca Iacue con el tetón para el pulgar bueno, tetón para apertura de una mano volvemos para atrás ébano negro side lock y pinza agujero para cordón para la raviza con el bambú y quiero que veáis un poquito más la navaja es súper súper ligera aquí donde la veis la apertura es muy suave como podéis ver esto es un flipe para mi a mi me, vamos porque ya me han dicho que tengo que ir con cuidado pero si no estaría coño, que me pincho estaría todo el día abriéndolo por cierto esto que me acaba de pasar probablemente haya sido un aviso del universo así que no jugamos con cuchillos como os comentaba esta pieza se trata de un equipo idóneo para nuestro EDC unos 8 centímetros y medio de hoja más o menos y unos 2 milímetros de grosor muy ligera muy bolsillera atractiva como ella sola vale no decir que que se trata de un bambú así que para mi es idónea es más si es que hasta en la alfombra queda de lujo muchísimas gracias gracias por todo espero que os haya gustado no olvidéis pasar a ver el catálogo de IACUE porque esta casa tiene piezas muy muy chulas así que lo he dicho aquí os lo dejo y nos vemos en próximos vídeos hasta la vista